En Bolivia, las elecciones de junio de 2002 ponen en jaque al sistema de partidos tradicionales. Evo Morales obtiene el segundo puesto y su principal opositor, el embajador estadounidense Manuel Rocha, realiza los máximos esfuerzos para asegurar la gobernabilidad de Gorda. Rocha impuso la alianza entre Sánchez de Lozada y el MIR de Jaime Pazamora, quien había conseguido un cuarto puesto con el 16% de los votos. ¡Gracias! 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 ¡Suerte! ¡Que sigan esta vez mucha para la primera nación de América! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡B peux ser! ¡Gracias! ¡Gracias! les voy a presentar a los canarios que son todos los artísticos del documental que nos va a presentar Juan Ramón, su director Andrés Aldari Mariano Vázquez con el canario al cargo de la investigación y mi barra acá mi barra y mi compañero Alejo esta es la barra del Estado Tribunal Nacional de Bolivia son nuestros amigos bienvenidos